Aspirantes, hoy teníais una prueba preciosa. Hacer un homenaje a este hospital y a todos los pacientes que luchan cada día para recuperar su vida tras una lesión medular. ¿Y sabéis cuál es mi pena? ¿Cuál, chef? Que no les habéis hecho disfrutar. Hemos tenido que cambiar el orden de los platos. Les hemos hecho esperar. El postre, para nada, estaba a la altura. Así que yo, personalmente, estoy un poco decepcionada. Almudena. Has terminado el cocinado llorando porque has sentido impotencia al no haber sacado un buen postre. Me ha dado mucha pena no estar a la altura del postre que habíais pedido. Lo que ha ocurrido es que ninguno de vosotros, aun siendo la sexta semana, ha entendido todavía el ritmo de trabajo necesario para sacar adelante un menú para 60 comisales. Habéis cocinado muy tranquilitos, ¿verdad? Pero claro, es que tampoco había una capitana metiendo ritmo. Vicky, la capitanía te ha venido grandísima. ¿Estamos de acuerdo? Y lo peor de todo es que hoy podíais destituir a vuestra capitana y no lo habéis hecho. Bueno, a lo mejor el ritmo que necesitábamos no lo hemos tenido. Pero han sido muy libres para hacer y para deshacer. A mí me encanta que me digan las cosas así, a la cara, y que no se queden con nada, porque realmente primero es lo que tienen que hacer y segundo yo lo agradezco, ¿no? Porque de esas cosas uno aprende, ¿no? Equipo Azul, todo lo que ha dicho Pepe sobre el equipo rojo se puede aplicar tranquilamente a vosotros. Modo casa absoluto. No entendéis el ritmo de trabajo que requieren estas pruebas. Vais tan tranquilitos. Y lo peor es que cuando intento meteros caña, tampoco reaccionáis. Ahora, claro, Equipo Azul, teniendo una capitana que va en punto muerto, yo no os puedo exigir ningún tipo de marcha, ¿verdad? Eso sí, hoy ha habido una cosa muy buena en el Equipo Azul. Anabel. Hola. Has sido la única que ha demostrado saber cómo se trabaja en una prueba de exteriores. ¿Te lo crees? Simple y llano. El único pero que te saco es que no te hayas impuesto a la hora de decir oye, Tamara, no estás yendo bien, porque te aseguro que era la decisión correcta y lo sabes, y lo sabe Boris, los dos lo sabéis. Pero es que es muy difícil, Jordi, porque es verdad que faltaba vida, que estaba en punto muerto, la cosa es cierta. No, se dice modo casa. Bueno. Boris, no la corrijas porque he dicho que Tamara estaba en punto muerto, que es incluso menos que modo casa. Eso es. Tamara, me gustaría oírte. Pues siento mucho haber fallado, sobre todo por los comensales y, bueno, por todo lo que representa Masterchef, ¿no? Porque la verdad es que aún me falta mucho para poder dirigir un equipo tal y como vosotros queréis, ¿no? Que es como se hace profesionalmente en las cocinas. Yo realmente no sé qué es modo casa y aún a riesgo de parecerte contestona, que ya sé que te lo parezco, no estoy en absoluto de acuerdo contigo. Mi nivel de concentración ha sido muy alto y quizá no dé para más. Esto es muy probable. O sea, yo no voy a defender mi maestría en las cocinas porque no la tengo, pero mi entusiasmo, mi entrega absoluta y que no había modo casa, yo la tengo que defender hacia mí. Es todo lo que tengo que decir porque... Ana, te voy a hacer un apunte. Estoy hablando en genérico. Sí. Y en genérico lo que yo he dicho va a misa. Porque tal como ha ido el cocinado, si yo no entro a las cocinas no sacáis absolutamente nada. La cosa no ha ido bien. Hoy no ha habido capitanes, no ha habido líderes, no ha habido nada. Ha faltado eso. Hasta que hemos entrado hemos corregido cómo hemos podido. Por todo ello, hemos decidido que ningún equipo gane la prueba de hoy. Vais todos a eliminación. Vais todos a eliminación, menos Anabel. Tu entrega hoy es digna del delantal blanco. Enhorabuena, serás la única que subas a la galería. Y por tanto, continuarás una semana más en las cocinas de Masterchef porque tu actitud y tu forma de trabajar hoy me ha encantado. No llores. Me siento muy privilegiada y estamos en el sitio en el que estamos. Hemos trabajado como hemos trabajado. Era una responsabilidad muy grande. Y no sé, me emociono por todo eso. Yo qué sé, no sé. Siento mucha frustración. Y creo que mis compañeros también. Porque el cocinado de hoy representa mucho. Y nos ha dado un bajón, a mí personalmente, un bajón tremendo. Bueno, Anabel, como quiero que sonrías. Por haber sido la mejor de esta prueba, te corresponde a ti elegir a qué ONG quieres donar 4.000 euros. Bueno, pues hoy está muy fácil estos 4.000 euros y creo que lo decimos todos. Va para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Aquí se quedan. Bueno, donación a la fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Que es quien recibe esas donaciones y luego las utiliza para investigación y para muchas otras cosas que ellos creen que son importantes para el hospital. Gracias, chef. Vicky, te veo emocionada. ¿Qué pasa? No, no, es difícil hablar de lo que se contagia, ¿no? Es que claro, el público no lo ve, pero tenemos ahí un montón de gente, de familiares, de pacientes y impresiona mucho tenerlos ahí. Además, nos miran como... Tenemos que mirarles con admiración y nos miran a nosotros, ¿no? Como somos famosos y tal, están ahí todos saludando y quieren sacarse fotos y los admirables son ellos. Y no saben lo que podemos admirarle nosotros a ellos, ¿no? Sí. Bueno, y al personal, por supuesto, al personal que trabaja aquí... ¿Quieres callar ya? Sí. Te he emocionado yo a ti también ahora. ¿Te quieres callar ya? Estamos blándose. La vida de estos pacientes es muy complicada, muy difícil y tratan de salir adelante. Coger el toro por los cuernos, luchar, no darse nunca por vencidos, para retomar de nuevo esa vida nueva que les espera, ¿no?